Hola amigos, dulce día a todos. Miren, hoy vamos a preparar unas ricas galletitas y para que todos puedan preparar, bueno, he tratado de que sea lo más simple, ¿no? Para que no les sea allí este complicado. Miren, tenemos aquí harina 200 gramos. Voy a ver cuánto en media de taza, ¿ya? A ver, 200 y acá. Una taza. Creo que una taza y medio. Vamos a ver. Una taza. Una taza y tres cuartos. Vamos a guardar una cuchara para poder espolvarlas, ¿ya? Una taza y tres cuartos. 200 gramos. Vamos a echar aquí una cucharita de polvo de hornear, ¿ya? Una cucharita. Y también una cucharita de bicarbonato, ¿ya? Ya. Bueno, estamos trabajando con la cucharita de media, ¿ya? Una cucharita y aquí una cucharita. Entonces tenemos todo esto. Vamos a revolver, ¿ya? Ahí, bien, mezcladito. Una vez que esté acá mezcladito, tenemos aquí el azúcar, ¿ya? Azúcar es 80 gramos. 80 gramos de azúcar. Volvemos todo. Bien. Más fácil, ya. No sé, no puedo allí hacer. Bueno, no sé. Miren, aquí tengo 100 gramos de margarina derretida, ¿ya? Ya está fría. Entonces, voy a volcar aquí la margarina. Vamos a hacer aquí como un hoyito. Ahí está. La margarina derretida fría. Ustedes la pueden derretir ahí y poner agua caliente como baño maría o directo al fuego pero mínimo, ¿no? No, no. Solamente que se derretir, ¿ya? Y tenemos aquí, vamos a utilizar acá, este, alga robina, ¿ya? Alga robina. Vamos a echar dos cucharas. Uno. Dos cucharas, ¿no? Entonces ya tenemos aquí las dos cucharas de alga robina. Y vamos a echar aquí una cucharita de vainilla, ¿ya? Se me pasó. Bueno. Se me pasó. Ya. Y va a estar oliendo una mucha vainilla. Pero bueno, no pasa nada. Ya. Entonces, vamos a cascar también aquí el huevo. Como les digo, o sea, estoy tratando de hacerles a ustedes ahí lo más fácil y práctico, ¿ya? Un huevito. Ok. Y vamos a mezclar todo esto, ¿ya? Mezclamos, mezclamos, mezclamos todo. Y... Hasta que esto se ponga ahí como una pasta. Ya, mi amiguitos. Siempre les estoy ahí invitando a que se suscriban. Inviten también ahí a los amigos, a la familia, ¿no? Para que tengan ahí ese gusto de entrar ahí a la repostería, a la cocina. Porque sabéis que todos los días tenemos ahí que alimentarnos, ¿no es cierto? ¿No? Y hacerlo ahí de una bonita forma, así todo fácil, ¿no? No complicarnos la vida. Ya. Si ustedes quieren algo especial, ya también ustedes ahí me escriben, me avisan, ¿no? Entonces para, no sé, de repente formamos un grupo, qué sé yo. Pero bueno. Por el momento estamos haciendo aquí esto. Ahí está. Vamos ahí a mezclar. En verdad ya esto de acá, ya es para meter ahí la manito, ¿no? Los niños también podrían ahí colaborar en esto. Sí, es una bonita forma de que ellos se relajen. Esto es un relajo. No, en verdad no es nada complicado. Entonces, una vez que esté así bien mezcladito, esto lo vamos a llevar a reposar. Vamos a poner ahí una bolsita y dejamos ahí un ratito, ya, unos 10 minutos en la refrigeradora para poder allí continuar. Aquí tenemos ahí una lata limpia, ya, no tiene nada. Entonces vamos aquí a coger un poco de harina y vamos a echar así de esta manera, ¿ya? Qué fácil, así. ¿Ya? Listo. Un poco. Bueno. Una vez que hemos echado aquí harinita, ya tenemos aquí que ha reposado un rato nuestra masa, vamos a coger con la cuchara, ¿ya? Aquí así, de esta manera, cogemos con la cuchara una cantidad. Todas las cantidades deben de ser de una misma proporción, ¿no? Ustedes pueden armar como unas bolitas, ¿no? Y después ponerlos aquí, ¿no? En la lata. ¿Vale? ¿Se vea? Ya, ahí. Y lo vamos a aplanar. Ya. Ponemos la bolita y lo aplanamos. Hacemos ahí otro, ¿ya? Una bolita y lo vamos a aplanar y lo ponemos ahí. No pegado, ¿ya? Que haya un espacio para que cuando se hornee no choque, no se pegue, ¿ya? Entonces así, vamos a hacer todos hasta que hayamos ahí llenado nuestra bandeja, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí otro. Y así sucesivamente vamos a poner ahí nuestra bolita, ¿ya? Hasta que terminemos ahí toda nuestra masita, ¿ok? Aquí ya tenemos nuestras valletitas. ¿Ven, hermanitos? Y miren, aquí tengo estas grafitas. Si es que nos van a ayudar allí los niños. Entonces para que ellos estén contentos y felices, le podemos echar ahí sus grafitas, ¿ya? Ahí lo pegan, así nada más, encima, ahí con la manito lo... Ya, se ayuda y listo, ¿ya? Así van ahí este haciendo y lo llevamos al horno a 190, ¿ya? De 10, 12 minutos, vamos a ver cómo sale. Entonces, pues, vamos a ver, entonces lo vamos a llevar allí a nuestro horno que está ya caliente. Mira, nuestra galleta ya está. Vamos a sacar del horno, ¿ya? ¿Dónde está esto? Mira, mira, mira. Aquí está. Y aquí está. Ahí está nuestra galleta. A ver, vamos a ver. Pastado es 15 minutos, ¿ya? Ustedes también tienen que ver ahí en su horno. Puede ser de 13 a 15 minutos, 190 grados. Eso también ustedes tienen que ver ahí, ¿no? Porque todos los hornos no funcionan igual, ¿ya? Y la temperatura también. Vamos a ver, porque siempre hay una diferencia por A o B razones, ¿ya? Entonces, este... Bueno, para que se den cuenta, más o menos de... Tenemos... Nosotros conocemos ahí nuestro horno que es medio, temperatura medio, ¿ya? Un poquito más, es de 190, ¿ya? Aquí tenemos, ¿ya? Ahí está. Ahí mismo... Ustedes lo retiran del horno y ya lo pueden ahí despegar, ¿ya? Entonces, acá tenemos, está caliente todavía, no lo puedo coger con la mano, ¿ya? Aquí tenemos nuestras galletitas. Y lo que hemos hecho ahí para los niñitos también. De esto le va a salir a ustedes... Bueno, acá me ha salido 22, ¿ya? Entonces, le va a salir acá 22, ¿ya? Es el tamaño... Tamaño estándar de galletitas. Ahora, si ustedes quieren hacer unas galletas más grandecitas, pues ya las hacen más grandes, ¿no? Quieren ahí, de repente, pequeñitos y pequeñitos, ¿no? Amigos, aquí, hermanitos, tienen ahí las galletas, ¿ya? Los he presentado. Ustedes ven cómo lo van allí a decorar, a preparar, ¿no? Vamos a probar aquí una galleta. Ustedes, miren, la galleta está suavecita. Suavecita y agradable. Vamos a probar. A mí me encanta. Los niños, sobre todo, van a estar ellos felices, contentos con la galletita. Bye, bye.